Qué lindo cuando él introdujo esta palabra misterio para hablar de un gran salvífico de Dios, para hablar de la Iglesia, para hablar del amor, para hablar de la vida. Él usa esta palabra griega, misterio, que es esa realidad que nosotros de alguna manera la podemos pescar con nuestra vida y que nunca la podremos abarcar totalmente. Ese es misterio, Dios. Revelado por Jesucristo y en nosotros, trabajado, elaborado por la acción del Espíritu Santo. Y este misterio es el que nos ha hecho a nosotros formar parte de la Iglesia. Qué hermoso lo que le dicen Pablo a Timoteo. El momento de mi partida se aproxima. Yo he peleado el buen combate de la fe. Podremos decir nosotros en nuestro testamento, si es que tenemos la oportunidad de estar tendidos en una cama, rodeados de una familia, de un amigo, y poder decir lo mismo. Ahí en ese momento crucial, estoy por dejar este mundo, he peleado el buen combate de la fe. He conservado la fe. Conservar la fe significa, ¿no? Que la he frisado. Y después lo voy a sacar, ¿no? Y conservar la fe significa, yo la he expuesto, la he propuesto, la he compartido, la he enriquecido con el amor. Y eso le dice Pablo a Timoteo. Está en la cárcel y le escribe esto. He peleado el buen combate de la fe. Y precisamente porque he combatido, he conservado la fe. La he luchado, porque la he ido anunciando a todas partes. Y ya está preparada para mí la corona de justicia que el Señor, como el juez, me dará razón. En ese día, en el día del encuentro definitivo para siempre. He estado, desde que me encontré con Jesús, dice Pablo, he estado anhelando el encuentro definitivo con Él. He tenido un encuentro místico con Él, un encuentro desde la fe, el encuentro desde una experiencia, el encuentro desde el combate. Ahora lo quiero ver cara a cara. Y llegó ese momento de encontrarme cara a cara con Él. Mis queridos hermanos, eso que dice Pablo acá tiene que ser la convicción de cada uno de nosotros si es que queremos ser verdaderos discípulos de Jesús. Si no, no hemos llegado ni siquiera a la infancia en nuestra vida cristiana. Estaríamos recién ahí, en el zócalo de esa gran escalera que hay que subir. Tenemos que llegar a esta convicción y esta convicción es la que nos tiene que mover, es la que me tiene que llevar a superar todas las dificultades, todos los problemas y a vivir siempre con alegría la vida. Con alegría, por más que me cascotee, por más que me persiga, por más que las cosas no me salgan bien, estoy contento porque estoy en el verde, caminando el verdadero camino, porque Jesús me está dando fuerzas, porque Jesús me está acompañando, porque estoy con Jesús, estoy naciendo el camino de Jesús.